Faltan 12 días para que el Mundial de Brasil 2014 arranque. Todas las elecciones están en el punto de mira, pero si hay un país que centra más la atención es el anfitrión. Se espera mucho de la canarinha, una de las favoritas que busca llevarse su sexta estrella. De eso sabe mucho Cafú, dos veces campeón del mundo con Brasil, en 1998 y en 2002. Para él su país tiene muchas posibilidades, pero no se debe relajar ante selecciones de la talla de Inglaterra, Argentina o la actual campeona, España. Las expectativas son grandes, para que Brasil consiga grandes resultados y traiga alegría a los brasileños, que realmente lo necesitan en estos momentos. Para el excapitán, esta es la oportunidad para exhortizar un trauma nacional, el maracanazo, la célebre derrota de Brasil ante Uruguay en la final de 1950. Pero sobre todo, de evitar que se transforme en el fantasma de 2014. Hay mucha presión sobre el equipo que organiza la competición, especialmente porque en la última Copa, en 1950, Brasil no pudo ganar, y la presión acaba aumentando bastante, pero cuando entras en el campo a jugar, la presión se termina. Brasil también tiene que lidiar con el enfado de una población descontenta por los gastos que supone el Mundial. Las protestas y manifestaciones se han convertido en algo habitual en el país. Aunque para Cafú esto es algo normal en una democracia y no cree que suponga un problema para la celebración de la competición. En todos los países hay protestas, incluso hay países en guerra. En Brasil las protestas son democráticas y estamos luchando por algo que creemos que es bueno para nuestro país. Creo que las protestas son legítimas y democráticas porque buscan un objetivo, no el vandalismo. El vandalismo no es una protesta. Tras una larga espera, la cuenta atrás ya ha comenzado. Faltan unos días para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, dentro y fuera de los estadios.